En esta ocasión les vamos a presentar la línea de cableado de ADS, cableado de accesorios. Este es un rayo calibre 0, viene oversize, sobremedida, viene un poco más grande que el calibre 0 convencional. Es super flexible, viene 100% en cobre, ojo, ojo hay algunas marcas que están vendiendo cobre reciclado, este no, este es un cobre virgen, como le pueden llamar, cobre cristalino. Es de la marca ADS, 100% cobre OFC, super flexible, hay presentaciones, la presentación del carrete es en 15 metros, en calibre 0, bueno en realidad son 50 pies, el equivalente a 15 metros, un poco más de 15 metros. Hay calibre 4, igual oversize, sobremedida, y calibre 8, el calibre 8 también igualmente es oversize, es un poco más grande del estándar, que marca. También hay RCA's, todo es 100% cobre, RCA's también vienen en cobre, RCA's tenemos en 2.5, 4.5 y 5.5 metros, igual hay Y y demás accesorios. También tenemos reductores, también tenemos reductores, viene el par positivo y el negativo, esos son reductores de 0 a 4 o de 4 a 8, vamos a verlos. Lo puedes usar para diferentes medidas, de 4 a 8, de 0 a 4. Recuerden amigos, suscríbanse, suscríbanse a SQ Audio Car, para precios y contacto, en sqaudiocar.com, o en nuestra página de Facebook, High End Solutions, equipo para calidad de audio, las mejores marcas en SQ. Ahí abajo les dejo el link de la página, y el link para nuestras redes sociales, suscríbanse y estén atentos a nuevos videos. Saludos. 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 Gracias por ver el video.